Hoy sí ya estamos en vivo Ricky. Se invita a los medios de comunicación a integrarse a la cadena nacional de radio y televisión para escuchar un importante mensaje. A continuación se dirigirá al país, su excelencia. Y yo también me voy para otro país. Me voy para otro país, me lleva, el club me lleva. ¿Para dónde? ¿Para la USA? Ma, derecho, te va a llevar a la USA. Pero espérate pues, se invita a los medios de comunicación a integrarse a la cadena nacional de radio y televisión para escuchar un importante mensaje. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el influencer más grande de todo El Salvador. Más influencer que Fernan Flow. Más influencer que Luisito, que Luisito comunica. ¿Vos más famoso que Luisito? Más todavía, hombre. Mira, este, ¿ya te guardaste el billetillo que te acabo de entregar? Sí, yo creo que sí. ¿Estamos cabales ahí, va? No, falta. No lo queremos ventilar aquí porque ya mucha onda, la gente ya va. Pero, ¿qué acabamos de hacer? Le acabamos de mandar un videito por WhatsApp a la gente que te lo mandó. ¿Sí o no? Ah, sí. Va, para que no... Siempre hay gente que habla babosadas. Sí, que hay babosadas que cuando yo haga el consejo donde usted vive, eso me va a decir. Ah. Ay, mirá, te mandaron tanto. Allá en el mesón donde vivo yo. Sí, allí, en el mesón donde es el don Freddy. Mirá, ve, mira, y es cierto que te vas a ir para la USA. Sí, me voy a ir. Ah, no jodas. Sí, el otro mes. Ah, verbo. Es que me dije, pero nunca me quería dejar solo, me dice. ¿Qué decir? Vamos, me voy a... ¿Querés que te mande algo? Nos vamos, le digo, para mañana, le digo. Ah, no jodas, paloma. No, pero ni yo. O sea que vas a ir a solicitar la visa. Pues sí, ya mañana. Ah, puta. ¿Mañana es 17? Pero para eso tenés que llevar las partidas. Y la entera también. Tenés que llevar el DUI, el NID, la partida la tenés que llevar lista. Sí, esa va a ir. Y la partida va a ser de sus mujeres. Ey, ey, no seas bayulco, no seas mal habla. Esa parte la voy a cortar, fíjate. Porque tampoco es tu cumpleaños. Ya ves que le dije. Mira, Bechelle, este... Ya estuvo la casa, va. Gracias, Dios. Fue de terminar, hombre. Mira, que te habías hecho. Ya tenías 10 de no verte. Sí, pero no salió porque ellos estaban trabajando allí. Con los 10 dependientes, bajo. Ah. Va que no, no te los vas a poner. Ah, ¿sí? Sí o no. La vez pasada me dijiste que no. Ponete claro ahí, cejas de gallo. Bueno, es que creo que no me van a llegar. Pues sí, que ese es el tema que estábamos viendo, va. Que por la anestesia y por tu problema que tenés, hay un problemita ahí, va. Que no sabemos cómo vas a reaccionar, va. Pues sí, yo no sé.